Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo por Unirío TV, la pantalla televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y hoy nos toca una temática universitaria, pero que trasciende ampliamente las fronteras del campus universitario, porque el pasado 1 de septiembre se cumplieron 30 años de una actividad específica en el marco de la dirección de deportes. Hablamos de Olimpiadas Especiales y para ello nos visita una profesora, una docente de esta área, Marisa Morales, gracias por llegarte a los estudios de Unirío TV. Muchas gracias a ustedes. 30 años. Muchos. Muchos, ¿eh? No, muchos, pero muy lindos, realmente. Así que, no, estamos muy contentos. Este año es como que todo el año hemos estado pensando en estos 30 años y haciendo todo un recorrido en todo lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido y experimentado y, bueno, este, trabajado. Así que, bueno, realmente muy, muy, muy contentos todos. De celebración. Sí, absolutamente, absolutamente. Marisa, si tuvieses que definir qué es Olimpiadas Especiales, explicarlo a los televidentes, que por allí no están inmersos en la temática. Primero aclarar que es un área, en este caso, Olimpiadas Especiales, Universidad Nacional de Río Cuarto, ese es nuestro nombre. Claro. Nosotros somos un área dentro de la dirección de deportes de la universidad. Es un área de servicio a la comunidad y muy distinto cuando uno habla de Olimpiadas Especiales, por ahí se refiere a lo que sería un evento en particular. Muchas veces, y hasta no hace tanto tiempo, se confundía esto. Ah, hacen una Olimpiada Especial. No. Esto es un área que tiene muchas actividades, entre ellas el organizar eventos, organizar torneos deportivos, pero como una actividad, no la exclusiva. Claro. Entonces es un área que es mucho más que eso, ¿no? Que se crea, digamos, con el objetivo de dar un espacio para las personas en situación de discapacidad para hacer deporte. Eso. ¿Cómo surge? Claro. ¿Cómo surge Olimpiadas Especiales? Surge por alumnos del profesorado de Educación Física y también por padres, que, bueno, estaban buscando como un espacio para que sus hijos tuvieran la posibilidad de hacer deporte. Y solicitaron el playón de la universidad para hacerlo ahí. Entonces, todos los fines de semana venían los padres, los estudiantes que dirigían las actividades y los jóvenes, en ese momento niños, también había niños y jóvenes que venían a hacer actividades deportivas. Ahí, primero solicitando la autorización para usar el espacio físico. Claro. Luego, desde la dirección de deportes se crea esta área en el año 86, que es de ahí los otros 30 años. Esto otro comenzó como un poquito antes, en el 85 aproximadamente, esto de venir a hacer actividad a la uni y todo esto, ¿no? Claro. Como algo, bueno, como una actividad de fin de semana. Y después surge dentro de la dirección de deportes como un área y que se pone este nombre referido a esto, que es Olimpiadas Especiales a nivel nacional, como copiando este nombre, pero UNRC, que era nuestra identificación en ese momento, perteneciendo a la universidad. Claro. Bueno, y ahí se crea eso y ahí se fue sumando gente a trabajar. En ese momento era simplemente becarios, porque había como becas de estímulo en ese momento, que eran becas de trabajo. Entonces vos te daban una beca, pero tenías que hacer un trabajo específico. Yo así ingresé, porque era estudiante en ese momento. Claro. Entonces, bueno, y ahí empezamos desde el área a trabajar y bueno, hasta ahora. En ese fue el inicio y después se fueron sumando muchas actividades. También en ese momento actividades campamentales fue la idea y que se empezaron a hacer campamentos, primeros con los padres también, o sea, ellos ahí apoyando la actividad, hubo una comisión de padres. Pero bueno, eso en el tiempo se fue modificando como muchas otras cosas dentro del área. ¿Y cómo se compone hoy Olimpiadas Especiales? ¿Cómo es el cuerpo de docentes? ¿Quiénes colaboran? Bueno, Olimpiadas Especiales en este momento tiene un cuerpo docente que depende de la dirección de deportes, que somos seis docentes, entre los cuales somos tres profesores de educación especial y tres profesores de educación física. Ese es el cuerpo docente, digamos. Más voluntarios que son permanentes, digo yo, que ya forman parte de este gran equipo que es Olimpiadas Especiales, que ellos están en distintas áreas, fundamental, tenemos dos comunicadores sociales, que ellos están en la parte que nosotros hacemos de radio, tenemos un programa de radio que es, o sea, una vez por semana, eso requiere producción y también la ejecución. Eso fue un proyecto de uno de los licenciados en comunicación, que él presentó ese proyecto de Olimpiadas Especiales hace muchos años y empezó con este trabajo junto con nosotros, porque es como que todo hacemos juntos, ¿no? Cada uno aportando desde lo que conoce. Y bueno, ellos, y también una compañera de terapéutica que también es voluntaria hace muchísimos años y además de voluntarios que están en distintas actividades que nosotros realizamos, que ellos también ya forman parte del equipo y además de otros voluntarios que están para cada uno de los eventos u organizaciones que nosotros tenemos. Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿es para personas en situación de discapacidad física y o mental? ¿O en todo caso vale hacer esta diferencia, no lo vale? Hoy en día creo que ya es un área que brinda oportunidades en distintas áreas, como sería el deporte, la recreación, actividades expresivas, porque hacemos mucho de esto, o simplemente hay personas que están en lo que es radio. Claro, claro. Entonces, pero yo creo que, bueno, nosotros iniciamos teniendo una población de personas en situación de discapacidad intelectual. Durante muchos años trabajamos con esa población. Y es como, yo digo, tiene la similitud a lo que sería un club donde vos vas y querés hacer un deporte o querés hacer una actividad en el club y vas simplemente. Acá no hay cuestiones de ingreso o quiénes pueden estar dentro de esta área. Todos pueden estar dentro de esta área, ¿no? Entonces, bueno, por eso también se fue modificando. Primero fueron personas en situación de discapacidad intelectual, luego se fueron sumando otras personas que se fueron integrando. Bueno, hoy en día sí tenemos una variedad de actividades destinadas, porque son específicas, como sería lo que son los halcones, que es el básquet en silla de ruedas, porque es específico, vos tenés que estar en una silla de ruedas para hacer el deporte, o el fútbol silencioso masculino y femenino, que también, o sea, requiere... Ellos, por ejemplo, nos vinieron a solicitar a nosotros el espacio. Fue todo de autogestión, ellos querían tener un equipo de fútbol y vinieron un día a decir, bueno, si nosotros le dábamos el espacio, querían pertenecer a esta área. Y, bueno, vinieron y, bueno, y están y se quedaron. Y después se sumaron las mujeres, porque decían, ah, los varones tienen fútbol, nosotras, como no, vamos a tener un equipo de fútbol silencioso. También las mujeres se sumaron, donde ahí tenemos mujeres que son casadas, que tienen... O sea, es muy variado, en edad, en... Bueno, algunos son estudiantes, otros trabajan. Bueno, ellos lo hacen como una actividad que realmente tiene que ver con el ocio, con utilizar su tiempo libre, con conocer personas para que posteriormente son amigos. O sea, hay muchas cuestiones en esto, muchas historias también, de cada uno de los integrantes de Olimpiadas Especiales. Y también, durante todos estos años, y hace mucho ya, nosotros siempre, lo que atraviesa nuestra área es la inclusión. Entonces, bueno, hay alumnos de escuelas secundarias, estudiantes de la universidad, y muchos otros que están acompañando las actividades. Entonces, es como que forman parte del área. Entonces, decir que es exclusivamente para personas en situación de discapacidad, hoy en día, es bueno, sí y no, ¿no? Y no, es para todos. Es para todos. Marisa, te invitamos a hacer una breve pausa y después seguimos con el diálogo. Dale, dale, dale. La primer tanda de este nexo es en diálogo con Marisa Morales, docente de Olimpiadas Especiales Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este nexo es en diálogo con la profesora Marisa Morales de Olimpiadas Especiales Universidad Nacional de Río Cuarto. Marisa, antes nos mencionabas algunas de las actividades, fútbol silencioso, el básquet adaptado, el programa radial. ¿Qué otras actividades realizan y han realizado y, en definitiva, cómo se han modificado a lo largo de estos 30 años de Olimpiadas Especiales? Bueno, nosotros tenemos como actividades sistemáticas, que te decía, los días martes tenemos actividades, o sea, el lunes, vamos a empezar por la semana, si me acuerdo. Bueno, los lunes, el programa en vivo en Radio Universidad, Puentes de Radio, todos los lunes a las 20 y 30 horas. Después, los días martes, tenemos actividades sistemáticas deportivas, los chicos vienen a las 6 de la tarde a Calauni, a hacer actividad deportiva exclusivamente. Y bueno, nosotros esos días tenemos reuniones de equipo, los días miércoles producción del programa de radio, los días jueves, tenemos entrenamiento de fútbol silencioso, de básquet en silla de ruedas y actividad de niños, porque eso es como que tuvimos que hacer una actividad como exclusiva, porque ellos requieren muchos apoyos y supervisión y estar con ellos permanentemente, casi uno a uno. Entonces, bueno, ese día hacemos actividad deportiva, acá en la UNI, para niños. Claro. Y después, los días sábados, hacemos actividad para todos. Ahí vienen todos. Empezamos a las 9 de la mañana y después sigue básquet en silla de ruedas, fútbol silencioso. O sea, siguen todas las actividades hasta las 5 de la tarde, más o menos. Hay actividad en forma permanente. Claro. Esas son las actividades sistemáticas, más todo lo que nosotros organizamos durante el año, que tenemos un organigrama y una planificación bastante amplia que tiene que ver con los juegos DIC, que nosotros iniciamos este año con esa actividad, que son los juegos de desafío de inclusión comunitaria, que son juegos, es todo recreativo, no hay nada deportivo, si no es pre-deportivo lo que hay, en actividades que se hacen para las instituciones de la comunidad, ya sea instituciones de modalidad especial, secundarios, alumnos universitarios, y son todos juegos. Claro. Que son destinados para aquellos que por ahí no hacen un deporte o que no pueden, no alcanzan a hacer un deporte en su totalidad, pero sí tienen ganas de jugar y de compartir con otros una actividad. Claro. Esos juegos, iniciamos con eso, tenemos los juegos LIDI, que es la Liga Deportiva Integrada, que ahí hacemos varios deportes, hicimos este año hockey sobre piso, porque, bueno, posteriormente había un, era selectivo para un nacional de hockey. Bueno, organizamos ahora la Liga de Fútbol, que ya comienza ahora después de septiembre, y, bueno, campamentos, acantonamientos, son todas actividades que organizamos durante el año, que, bueno, nosotros estamos muy relacionados también con lo que es Olimpiadas Especiales Argentina. Bien. Entonces, bueno, desde eso hay muchas posibilidades durante todo el año, ¿no? Pero todo relacionado al deporte y a cuestiones de, generalmente selectivas, o provinciales, o nacionales. Los nacionales, estos que pasaron, fueron selectivos para Austria de 2017. Claro. Entonces, bueno, son todas instancias que nosotros vamos participando con grupos de jóvenes, pero no solamente personas de situación de discapacidad, porque como en nuestros eventos van chicos del secundario, alumnos, bueno, en esto, Encuentro de Hockey, por ejemplo, fue una delegación que había chicos del Concordia, del IPM 27, que ellos participan en lo que es hockey sobre piso, inclusivo, integrado. Claro. Entonces, bueno, porque así después también se participa a nivel internacional. Por ahí se habla mucho de la importancia del deporte a nivel general. En casos con personas en situación de discapacidad, ¿hay alguna particularidad que brinde el deporte o lo lúdico, el juego, a estas personas? Yo creo que es el mejor medio para el desarrollo de muchas habilidades, capacidades, que por ahí en otras actividades es muy difícil. Esto, ¿qué lo permite? Primero el juego en sí mismo, ¿no? El tener la posibilidad de estar en un espacio que generalmente o es al aire libre o en espacios abiertos, esto da muchas posibilidades. Y el tema del poder compartirlos con otros, ya sea un juego simplemente recreativo o un partido de fútbol o un partido de básquet o cualquier actividad que se desarrolle. Creo que realmente para nosotros ha sido un medio de posibilidades y de oportunidades para las personas para desarrollarse. Ellos les permite, por ejemplo, tener habilidades sociales, adquirir habilidades sociales para su vida cotidiana, para poder tener después posteriormente un trabajo, porque comparten con otros, aprenden realmente muchas cosas que eso solamente el deporte es capaz de darlo, porque en realidad ellos lo hacen sin darse cuenta. No es una cuestión, por ejemplo, bueno, en la escuela hay determinadas pautas. Bueno, el deporte si bien tiene sus reglas o la recreación en sí misma no lo tiene, pero realmente da muchas posibilidades porque ellos lo hacen con placer, ¿entendés? O sea, en el medio está eso, el disfrute. Entonces es muy fácil que ellos aprendan muchas cosas porque ellos siempre lo hacen jugando. Entonces realmente esto es la gran posibilidad del deporte. Yo creo que eso es, en todos los ámbitos, el deporte es el mejor medio de socialización, de adquirir para nosotros lo que en una escuela nos llevaría años, adquirir habilidades sociales. En el deporte en muy poco tiempo eso se logra. Claro. Marisa, te invitamos a hacer la última pausa. Dale, dale, dale. Hacemos la última tanda en este nexo en diálogo con Marisa Morales, integrante de Olimpiadas Especiales Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es en diálogo con Marisa Morales, docente de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto que está celebrando sus 30 años de actividades. Marisa, te consultamos acerca de cuál es la relación que tienen con otras instituciones, ya sea de la ciudad o de la región. Bueno, siempre nosotros hemos estado relacionados con las instituciones, inicialmente con las instituciones de modalidad especial, porque bueno, sus alumnos, sus estudiantes son los que vienen a hacer deporte a la uni. Entonces, bueno, inicialmente de las instituciones de modalidad especial, también las escuelas secundarias, trabajamos muchísimo con las escuelas secundarias, ya con algunas prácticamente es como que ellos quieren estar en todos los eventos que nosotros hacemos, porque los chicos, bueno, aprenden otras cosas, ¿no? En esto de trabajar para la diversidad y bueno, si uno no lo experimenta es muy difícil entenderlo. Entonces, el respetar la diversidad es algo que no es tan simple. Entonces, bueno, muchas instituciones como, bueno, nombro algunas, pero Santa Eufrasia, los IPEN, por ejemplo, 26, 27, están siempre con nosotros trabajando, el Concordia, San Juan de la Cruz, el Hispano, bueno, muchísimas instituciones públicas y privadas que siempre han estado trabajando con nosotros en distintas instancias. Cuando nosotros empezamos a hacer una murga, por ejemplo, el Santa Eufrasia nos dio todos los instrumentos para empezar a hacerlo, ellos venían acá y nos daban tallercitos para que nosotros aprendiéramos junto con los chicos, o sea, muchísimas cosas y mucha relación muy directa, no solamente para los eventos, sino para todos. Entonces, muchas son las instituciones que trabajan con nosotros en forma permanente y durante todo el año. En el marco de este festejo, Marisa, por los 30 años, ¿qué actividades se vienen? ¿Están programadas desde Olimpiadas Especiales? Bueno, ahora vamos a comenzar la Liga de Fútbol, que también eso está dentro del marco de las actividades. Vamos a hacer también un campamento a fin de año, que los chicos se esperan con muchas ansias. Y el primero de octubre vamos a hacer una actividad de festejo directamente nada más. Claro. Que va a ser acá en el comedor de la universidad, que van a ser las familias, los jóvenes que asisten a todas las actividades de Olimpiadas Especiales y autoridades universitarias, fundamentalmente, porque, bueno, quisimos hacer algo que fuera para nosotros. Claro. Porque en realidad era para nosotros, que somos un montón, que no sé si vamos a entrar. Pero, bueno, queríamos un festejo porque a los chicos les gusta mucho después bailar. Bueno, queremos que celebren. Lo hablábamos fuera de cámara, pero no comentamos aquí al aire. ¿Qué cantidad de chicos y chicas están participando de Olimpiadas Especiales aproximadamente? Bueno, aproximadamente son cerca de 100 jóvenes, entre niños y jóvenes, también adultos, que participan en forma sistemática de las actividades de Olimpiadas Especiales, más todos los voluntarios que en distintas actividades se van sumando, como esto con la relación de las instituciones, ahí está claro, las escuelas secundarias y también alumnos universitarios, fundamentalmente de educación física, pero también de educación especial, que están participando en las actividades de Olimpiadas Especiales. Marisa, por último, se están desarrollando los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, después de los Juegos Olímpicos, quizás sin tanta prensa como los Juegos Olímpicos. Casi nada. Casi nada, casi nada, la verdad. ¿Lo ha podido seguir? ¿Qué reflexión le merece? Sí, 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 sí. Nos interesa un montón ver, porque, bueno, eso también va cambiando con el tiempo. Y, bueno, realmente creo que comparto con vos, es un evento maravilloso, o sea, creo que es una gran posibilidad, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué aparte? Porque, bueno, porque requiere de toda una serie de clasificaciones, que sería muy largo contar, pero que realmente las requiere, y, bueno, está organizado así en forma de las asociaciones a nivel internacional. Pero creo que es un gran evento que debería tener mayor difusión, porque la gente no conoce en lo absoluto qué es lo que pasa ahí. Yo sigo un canal que, bueno, que pasa bastante seguido y pasan los atletas, y, bueno, realmente es un evento maravilloso que creo que, bueno, que realmente debería tener toda la difusión que merece un evento de esas características. Porque habla realmente de la superación en circunstancias, en algunos casos, muy difíciles y de que otra persona, si no tuviera el deporte por medio, realmente, y que fuera ese el medio, no se hubieran superado. O sea, que realmente es un aprendizaje espectacular, yo creo, para todos. Marisa, muchísimas gracias por llegarte a los estudios. Muchísimas gracias a ustedes por, sí, ustedes, difundir todas las actividades que tienen que ver con la diversidad de población que hay en todos los ámbitos. Y seguir con atención las actividades que se vienen en el marco de estos 30 años. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexo, en diálogo con la profesora Marisa Morales, integrante de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de sus 30 años. Nosotros nos encontramos mañana a las 16 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.